¡Frimos TV! Pa' que la baile mi carrito Víctor de Toluca Pa' que demuestre quién es el rey de las huepas, compadre ¡Vamos a bailar! ¡Amorcito de mi vida! Demuéstrales quién es el rey de las huepas, compadre ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito la música irá! ¡Fuenelzado! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Una cuquia huepa! ¡Grábalo bolito Primo TV! ¡Feliz TV! ¡Las páginas del YouTube! ¡Oye! ¡Qué bonito oiga! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Una huepa! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Solido Borrabás Junior! ¡Y mi carrito Ángel! ¡El duende de la salsa! ¡Y mi carrito mucho más! ¡Como dice! ¡Yo me toqueré! ¡Mucho, mucho más! ¡Eso es el rey de las huepas! ¡Mirá! ¡Grábalo bolito oiga! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Vamos a bailar! ¡Llegó la familia Gómez! ¡En especial para la hermosa Aceret! ¡Llegó la banda de Xochivirio con nosotros! ¡La banda de la ciudad de México! ¡Para Sonido Califas! ¡Ahora nos acompaña! ¡Le mandamos un saludo oiga! ¡Oye! ¡Estéreo 94! ¡Estéreo 94! ¡Estéreo 94! ¡Venga, bonito es el sabor! ¡Una huepa! ¡Venga, bonito es el sabor! ¡Escucha! ¡Ahí viene la gente de sonido! ¡La década! ¡Ahí viene mi compadre Manuel García! ¡La década! ¡Todo que tienes sin mí por esa compañía! ¡Está conmigo! ¡Vamos dice! ¡Cómo dice! ¡Todo que tienes sin mí! ¡Prometo quererte! ¡Qué bonita música! ¡Huepa y gal! ¡Prometo quererte! ¡Vamos a bailar! Toda la familia Santana con nosotros, mira Toma, dice con sabor Así Qué bonita es chula, güepa, ahí, girl Para la banda de los infieles Hoy nos acompaña mi compadre Eduardo Jonathan Qué infiel Vamos a bailar con sabor, escúchalo Dice el sabor Nos vemos el 9 de diciembre Nos vemos allá, Zapado, Cladizapán Rumbo a la voz Salido en Marbella El Estreo 94, allá nos vemos 9 de diciembre Oye Llegó la familia Sánchez Ya nos acompaña la hermosa Elizabeth Ahí nos acompaña Caro Carolina Llegó la baña de Santa Cruz Atizapán Saludo Hoy con el sello perrón Play Stereo 94 Manía ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Así Toda la familia Espinosa con nosotros Ya nos acompaña la hermosa Sarita Davián Hoy nos acompaña, le mandamos un saludo, oiga ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que bonito las cámaras de nuestros publicistas Primo TV Edi TV Las cámaras de Adai Fuentes El monstruo del sabor Vamos a bailar con sabor Para la banda de los arribeños Llegaron mis ahijados En especial para mi papá de Jonathan Y toda la familia Jaimay Hola guapo Llegó la familia Morales Para la gente de sonido, ritmo latino con nosotros Ya nos acompaña en esta noche Prometo quererte ¿Cómo dice? Con sabor Mucho, mucho más Toda la familia pasa flores Prometo quererte Hoy presentes Mucho, mucho más Vámonos Venga bonito ese sabor Que bonito bailas Chuletón Bonito El monstruo del sabor Oye, ¿Cómo dice con sabor? Para la hermosa Italy Llegó la banda de Santa María Gajalpa con nosotros Vámonos La Estéreo 94 Manía Otro cachito para mi compadre Víctor Prometo quererte Ajá Por esa confianza Esta noche mi compadre Luis Alberto Labos La gente de Gajalpa Prometo quererte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Prometo quererte Para mi compadre el famoso gato El famoso milagro Toda la familia Espinosa La banda de la coloya del río Cuba chiquita Ahí nos acompaña la Tropicolombia Radio Agoniza la música Ya se va Agoniza la música Ahí viene el sonido en las décadas Echándote los ritmos Ya se va Agonizalo Ya se va Las cámaras Adair Fuentes Qué bonita música Señoras y señores El día de hoy Por parte y conducta De la familia Fuentes El día de hoy Nada más Y nada menos que En la colonia La Rosa Seguimos adelante Voz y conducción Adair Fuentes Gracias por ver el video Gracias.